Hola amigos de JotemeProTV, ¿cómo están? Y bienvenidos a su resumen y actualización de noticias para hoy 20 de marzo. Los sitios de prueba del coronavirus en el condado de Bancom cerrarán hoy 20 de marzo. Los sitios de prueba o gratuitos ofrecidos por el condado de Bancom estarán cerrados hoy viernes 20 de marzo, mientras que el condado revalúa las necesidades de la comunidad. Esto se dio a conocer en un tuit al mediodía del gobierno en las cuentas del gobierno del condado de Bancom. En los últimos días los sitios han evaluado a más de 500 personas y más información sobre este tema la tendremos próximamente. Asheville instala medidas de distanciamiento social en los autobuses ART. Durante la emergencia de salud pública por el COVID-19, la ciudad de Asheville está proporcionando servicios de tránsito Asheville Rights o ART de forma gratuita a partir del viernes 20 de marzo para minimizar el contacto entre pasajeros, conductores y manejadores de dinero durante al menos dos semanas. Se les pide a los pasajeros que usen la puerta trasera de los autobuses si es posible, pero el elevador del silla de ruedas y la bajada de autobús en la puerta delantera aún están disponibles. La aplicación del estacionamiento de la ciudad está suspendida y todos los garajes son gratuitos para permitir un acceso más fácil a los negocios por parte de los conductores de reparto hasta al menos el 5 de abril. Los conductores aún deben estacionarse en los espacios de estacionamiento legales. En esta parte de la información vamos a conocer sobre los préstamos de ayuda por desastre de la SBA, que es la Administración de Pequeñas Empresas. Pues se aprobó la declaración de desastre del gobernador Roy Cooper para pequeñas empresas el jueves 19 de marzo. La declaración permite a las pequeñas empresas solicitar préstamos por desastre con daños económicos a bajo interés. Los dueños de negocios deben llamar al centro de servicio al cliente de la SBA al 1-800-659-2955 o al 1-800-877-8339. Si son sordos o tienen problemas de audición también pueden enviar un correo a disastercustomerservice.gov. Las solicitudes están en línea en disasterloansba.gov. La designación de pequeñas empresas se basa en los ingresos y por lo general la mayoría de las empresas califican. El monto máximo de préstamo es de 2 millones de dólares con una tasa de interés del 3.75% o 2.75% para organizaciones sin fines de lucro. En otro lado de la información, la declaración del condado de Bancom que cierra más negocios se ha configurado que empiece desde las 5 de la tarde a partir del día jueves 19 de marzo. La medida de emergencia que ha tomado el condado de cerrar temporalmente todos los gimnasios, instalaciones para hacer ejercicios como yoga, piscinas, cubiertas, spas, cines, salas de espectáculos en vivo y salas de juego se debe a que la intención es disminuir la exposición y limitar la propagación del COVID-19. Esta declaración no afecta a las tiendas de comestibles, farmacias, ferreterías, estaciones de servicio, tiendas de conveniencia o sitios de distribución de alimentos que venden comidas preparadas. Y finalmente, durante el tiempo del coronavirus, los desalojos y ejecuciones hipotecarias están suspendidos porque los tribunales han detenido el proceso no esencial. Una orden judicial que detiene los procedimientos judiciales no esenciales significa que los desalojos y ejecuciones hipotecarias se suspenden por al menos 30 días a partir de las 4 de la tarde del 16 de marzo. No se procederán los asuntos de desalojo. Bueno, hasta aquí llegó la información. Gracias a la compilación de datos a nuestra amiga Marcela Moreno, a quien le mandamos un gran saludo. Y no se olviden de estar pendientes y de sintonizar JM Pro TV o La Neta Radio. Muchísimas gracias y regresamos más luego. Música